Es el 2014 Yo, yo, cada ventana estudios, ah, representando, ah Quien no arriesga, sabes que no gana Y quien lo hace, a veces, también fracasa De frío en este lugar tan habitual Que le importa al universo sideral Que me quieras, o que no me quieras No pena igual mi cabeza cuando te observa Espero que algún día las cosas estén en orden Que pase algún tren y yo esté en el andén Cree en ti, sobre todo en las dificultades Altares generan dioses sin que nada cambien Pinten mientras te dicen que no lo hacen En la ventana fumando se me hace tarde En esta ciudad, existiendo como cualquier ser ¿Ves? Como se derrumba lo que levanté No pueden vencerme, ni engañándome Escúchame, solo necesito que lo hagas Abrázame, que mi alma no tiene casa No me hagas llorar y escribir entre horas Falle como Messi, falla a veces Es combustible para los motores de esta nave Volar como un ave, de vacaciones Resandrante, estar tan lejos de la gente Respira y cultiva, mientras la mente No consigo rapear, decentemente No consigo hacerlo calmadamente Roca fe, mucho odio al indiferente Reales en parques, fumando verde El mundo dividido en tantas partes Guerra sin sentido, se cuentan a pares Hombres llegan al poder y se convencen De que el mal que hacen es por nuestro bien Tus labios me dicen que vaya ya El tiempo que todo pasa y nada cambia La vida llena de lágrimas y de rayas Que marcan lo ilegal, pero no el mal Observa a los demás, no cometa sus fallos Aprendimos entre calos, registros de los malos Cuando supimos la verdad, no volvimos a pensar Cuando sufrimos por amor, empezamos a amar Cuando perdimos cosas, aprendimos a valorarlas Como pasan las semanas y te viven cuantas más La calma siempre, tu imaginaria La magia se esconde en la tuena rutina Rindo por esos días que están por llegar Soñamos con el pasado y con lo que no ha pasado El paraíso está donde tú quieras que esté Suele ser cuando consigues entenderte y valorarte Pero después, entonces dejan las cosas de ir bien La magia se esconde en la tuena rutina La magia se esconde en la tuena rutina La magia se esconde en la tuena rutina Pero después, entonces dejan las cosas de la tuena Lloraba y lloraba, ¿y tú dónde estabas? Las palabras lloraban solas, no tenía que hacer nada Las cloacas llenas de suciedad, tu boca de mentiras Letras soltas, todas juntas, son una maqueta Que habla sobre la eterna soledad del poeta Profeta de mi tierra, guerra, son estas letras Mi verdad eterna, son efímeras y benefician A quienes las inventan y las inundan de mentiras Sigo escribiendo esta mierda que a nadie le importa ¿Qué más dame? Sigo en todas las horas desde una tumba ¿Cuánta lluvia y qué poco recibo cada día? Me sangra el alma y eso se refleja en mis ojos Mi rostro corrompido por el dolor Tío, tantos años y mi progreso fue nulo Que le jodan al chulo y al come culos Yo no soy ninguno y con eso me conformo Entendí cómo va esto al octavo palo A todo lo que sufrí por ti sin tu mano Drogado como siempre olvidando tu nombre Cuando haga algo serio que se callen Y si no lo hacen, lo harán al escucharme Espero en algún momento encontrarte Porque también sueña el que pasa hambre Nada pudo cumplirse en este mundo triste Donde las sonrisas se miden por billetes Donde ser esos juguetes pero que sufren Héroes sucumben en esta incertidumbre Conquistar reinos, matar reyes Los ancianos son bibliotecas andantes Aprendes cuando lees, las similas cuando vives Chavales escriben que ganan miles de dólares Yo escribo sobre altares invisibles Llenando folios que grabaré sin saber por qué Hay personas que valen de verdad y no siempre cuento con ellas Cuando vas a estallar y lo haces en cualquier cara Casi siempre con quien no tiene ninguna culpa Como voy a ver luz desde una tumba Esto me abruma y la droga me calma Es otro tema más Otra bala que por ahí durará La lluvia parará, la sombra dejará de tapar La luz iluminará y antes o luego se apagará Encontrar la mitad que falta como necesidad Fabricar bombas con rimas y un instrumental Con quién me vas a comparar si no sabéis de lo que soy capaz Mi hambre voraz, las horas por tardar No sé ya, que se vaya, no desechamos a patadas No es broma, esto es bastante real, chaval Quemando goma, vaciando la cartera que nunca está llena ¡Parifa, poEibe! No sé,acá, vaciando la cartera como necesidad Puede apagarda Pero no se puede retire La Ventana Estudios El diablo acecha a los que no están seguros Del camino que un día tomaron convencidos Y que quizás se equivocaron y quizás no Enquiebra nuestra moral, víctimas de una moda Que se olvida del ayer y no piensa en el mañana Las cosas se coinciden con esfuerzo y constancia Debería saber ya que nadie regala nada Estrellas brillan a distancias extremas Y que ya te pueda hacer quizás o dar la felicidad No me acerco al fuego porque sé que quema No te vayas y curan estas heridas que sangran Que poco me agrada y cuanto me sobra tronca Cuanto me falta y que poco me lo preguntan Mañana es un otro día y seré otra persona Aunque seguiré preguntándome por qué te vas Y solo me consuela esto que escuchas Reza, grita, con todas tus fuerzas Nadie escuchará Salvo la gente que haga jazz Elegido tener certa Me pegaba puertas Tiraba la llave de la zeta dura La vida es dura Y avance de palos maduras Quizás algún día Pueda sonreír de verdad Estoy esperando un tren Que ya ha pasado El pasado se hace pesado Con el paso de los años Escribiendo en el cuaderno Tiene bien pequeño Lo que desde hace mucho tiempo nace daño Han cambiado muchas cosas desde el colegio Pero por amor eternamente seguiremos sufriendo Porque los humanos luchamos por tener a nuestro lado Lo que queremos y andamos porque soñamos Con lo perdido y con lo que tendremos entre las manos Liendo a gatos entre pasos en falso por estar en pedazos He sacrificado todo sin conseguir un trozo Los cometos son duros Pero mucho más son los finales Y más cuando son tan tristes Que nadie los vive Estoy derramando sangre otra vez Sin que vengas a salvarme Recúrbame que la vida es mucho Mejor que la muerte No lo abandones A mi suerte Porque caeré y las heridas suelen No suele llegar tarde Que no he quedado con nadie Son muy conseguibles Espirar el aire Sentirlo ahí Ven Que las cosas se componen Lo que nos hace estar bien Tú quieres ser rico Te quiero disparar desde la sien Inmigrante nunca Llaman al fe que vive entre billetes Lo hacen con el que no tiene nada Y cruza desiertos medio muerto Porque en lo más profundo de nosotros Siempre hay esperanza Y una confianza Que el cielo ajuste la balanza Nos matan y quieren que les demos las gracias De eso porque sus mentiras Dejen de ser nuestra verdad Que la iglesia arda en su falsa Ya muy quemada Que compartas cama, noches en vela Sin pensar en el mañana Sin pensar en el mañana Yo, yo 2013 Yo, yo Cambiar es crecer Y aprender a vivir Entendí la vida Cuando empecé a sufrir Aprendí que huir Es un esfuerzo sin sentido La ciudad impone La tiranía de su ruido Pocas merecen la pena Aunque conozcas mil No dejo que me manipule mi miedo Pero lo sufro Todo sería más ameno Si estuvieras aquí Tienes en rendirme Pero me suplico el cielo Mi abuelo Era mi único consuelo Aunque pase el tiempo Me acordaré de ti ¿Para qué hacer algo? Si puedo escribir Desde que bajo Ya no subo del suelo Con bajeza moral Mendo la cabeza en un cubo Dios no ha podido Crear el mundo Hasta para un ser superior Es demasiado absurdo De su creación Demasiado me pregunto En este inframundo Somos minúsculos Granos En todas direcciones Se propaga el infinito hermano El amor tiene como sustituto El dinero de enfermos No soy mago Pero convierto el dinero en un mof Los maderos Mis enemigos No solo cuando fumo A los antidisturbios políticos Les premian con guachos Cuando estaba todo hecho Se truncó Lleva mucho tiempo Tambaleándose este barco Pienso luego resisto Resisto luego pienso Amargo Como aquel Último beso En su momento Todos Llegaremos a viejos Es un regalo de la vida Pero de esta a lo peor Salgo a la calle Y poco me explico Todo ilógico Solo lo nuevo Tiene sitio En un lugar utópico En Madrid Te pega fuertemente el frío Solo por pensar Me considero distinto Me guío por el instinto Cuando me siento en peligro Con un presente esquivo Veo un futuro negro En la iglesia rezo Echo gasolina y la quemo No me consigo imaginar la muerte A veces yo quiero Pero la muerte nunca quiere Solo suena en altavoces Las heridas que duelen Estoy atento a todas las piezas que mueven No intentes liarme Que también sé joder Sabes que moriré de sobredosis Como un yonki Por pensar a todas horas en ti Puta Soy desconfiado Como un perro callejero Lo peor es que tengo Motivos para serlo Aprendo de la vida Pero no me graduo Todos moriremos como esclavos Con cuatro clavos Me escapo de aquí Cuando sangro en sueños Y veo bubos He aplastado y perderé Lo poco que tengo Creí que el amor Pero se escapó de lejos Daño escondido En sonrisas de amigos Pasar de ti será la mejor opción A los que me ayudan Espero para ellos lo mejor Grito con furia como un león En un paredón Unas luces de neón Anunciando otra depresión Cada sentimiento está provocado Por una sensación Tenazgo en cada maldita canción La eutanasia puede que sea la mejor opción Oigo elogios y críticas Pero es vocación Un rojo provocador En el iris de mi ojo Sufro daño Pero ya no juego No juego Es el tiempo Eh 2003